Música Continuamos en Medical Televisión, si bien hoy estamos abordando estos temas que por ahí afectan a adultos mayores, les quiero recordar, estamos sobre la segunda ola de COVID-19, es muy importante seguir cuidándonos. Recuerde que se están otorgando los turnos a partir de los 25 años, a estar atentos a los jóvenes que ya habían comenzado a solicitar preturnos, porque seguramente van a enviarle el mensaje para que se presenten a vacunar. Recuerden que es muy, pero muy importante vacunarnos para poder sobrellevar esta pandemia que tanto nos está afectando. Me ven acompañada con otro doctor, porque estoy con el doctor Carlos Engel. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Nora, por la invitación. Usted, doctor, es gerontólogo. No, soy geriatra. La gerontología es una disciplina social que aborda los distintos aspectos del envejecimiento. Es geriatra y además es médico. Médico internista. Muchos de los geriatras hemos hecho un primer entrenamiento en medicina interna, en clínica médica. ¿Le parece que presentemos un informe para introducir en esta temática que tanto nos apasiona? Vamos a hablar de edad. Presentamos el informe. Música El envejecimiento es un proceso gradual, espontáneo. Se inicia desde que nacemos, prolongándose toda la vida, e implica la disminución de habilidades motoras, intelectuales y fisiológicas. Los cambios que acompañan este proceso son inevitables. Sin embargo, no todos sufrimos el proceso de la misma manera. Hay personas que envejecen mejor que otras. Lo que parece indiscutible es que el envejecimiento está íntimamente ligado a la aparición de enfermedades, cuya incidencia y severidad se incrementan con la edad. Con el paso del tiempo, la piel se vuelve más delgada y pierde elasticidad. Aparecen arrugas, el pelo se torna gris y tiende a caerse. La densidad de los huesos disminuye, decaen los reflejos y la agudeza sensorial, sobre todo en vista y oído. El corazón bombea menos sangre, los pulmones tienen menos capacidad, el sistema reproductor sufre variaciones en los niveles hormonales y el sistema nervioso central se ve afectado. Además de que otros órganos internos también pueden sufrir disfunciones. Esto es lo que, a grandes rasgos, implica envejecer. Sin embargo, no todos sufrimos el proceso de la misma manera. Hay personas que envejecen mejor que otras y la buena noticia es que hay mucho por hacer y para llevar adelante una vejez en plenitud. A partir del informe, doctor, ¿qué diferencias hay entre la edad cronológica y esta edad fisiológica? Fisiológica. Sí, es muy interesante. Creo que lo conversábamos un ratito antes de que comience. Y es una pregunta frecuente que nos hacen las personas. ¿Desde qué edad comienzo a ser una persona mayor? Y la verdad que no hay una edad. La respuesta, y sobre esto hay encuentros, reuniones, y hay un montón de debate en el ámbito gerontológico, que no hay una edad en la cual una persona comienza a envejecer. Y, de hecho, el informe dice que envejecemos desde que nacemos. Porque hay mucha división. Por ejemplo, hay una extrapolación del mundo del trabajo al mundo de la salud que no tiene nada que ver. Incluso hay mucha información oficial que toma a la vejez a partir de los 65 años, porque a los 65 años la mayoría de la gente se retira del mundo del trabajo para emprender otras cosas, quizás. Y, sin embargo, a esa edad no se siente la vida activa de un ser humano. Si no me equivoco, dentro de unos años, en 20 años, va a haber más población mayor de 60 años por primera vez en la historia de la humanidad. Lo que quiere decir que la expectativa de vida es mucho más grande. Dos temas con esto. Cuando empezaron los regímenes jubilatorios, y hoy es un debate en el mundo, si hay que extenderlos o no, las personas tenían una expectativa de vida no más de 10 años. Es decir, una persona dejaba de trabajar y vivía 10 años más. Y hoy sabemos que viven 30 años más. Una mujer que se retira a los 60 años tiene chance de vivir hasta los 90 si se ha cuidado en su salud. Por eso lo importante de que a esta edad, cuando uno llega a esa edad, entre los 60, y se retira del mundo formal del trabajo, si ha tenido oportunidad, las personas tengan un proyecto de vida, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo voy a encarar mis próximos 30 años de vida? Que es casi igual como el adolescente que define qué va a estudiar, porque tiene por delante muchos años de vida en edad jubilatoria. Y eso hay que saberlo manejar, conversar, ¿no? Incluso, doctor, desde el punto de vista médico, nosotros podemos extender nuestra vida acorde a cómo vivimos precisamente, cómo prevenimos tener un envejecimiento rápido. Ya hay bastante investigación. Por suerte, en los últimos años hay mucha evidencia científica, ahora que nos gusta hablar todo ajustado en evidencia, está bien que así sea, en conocer cuáles son las cosas que nos hacen bien. De hecho, que hay, yendo a lo que vos nos decís, ¿dónde están situadas las poblaciones más longevas, por ejemplo? Las poblaciones más longevas hoy están, algunas en los países nórdicos, en el borde del Mediterráneo, españoles, italianos, griegos, y en Latinoamérica las poblaciones más longevas están en Cuba, en Costa Rica, y Argentina es un país envejecido, Argentina lidera el envejecimiento dentro de Latinoamérica, y hay investigaciones que estudian puntualmente qué hacen las personas para cada vez vivir más años, y sin duda tienen que ver adherirse a hábitos saludables, hay mucho por decir, pero no solamente adherir a hábitos saludables, sino vivir con empatía, vivir con compromiso activo con la vida, tener nuevos proyectos, y sin duda evitar la discapacidad. ¿Qué controles médicos debe realizarse un adulto mayor? Después de los 65 años, la mayor parte de las sociedades médicas del mundo recomiendan al menos una vez al año ir a un encuentro médico, por más que me sienta bien, porque muchas veces, ¿a qué voy si no tengo quejas de memoria? Mi salud cardiovascular, que es la principal causa de mortalidad de las personas grandes, está bien. Bueno, es una oportunidad de hablar con tu médico, si te has vacunado, cuán adherido estás, tomarte la presión, cuán adherido estás, hábitos saludables, si haces actividad física. La población mayor suele ser muy sedentaria, lamentablemente, y eso es una cosa que hay que corregir, ¿no? Hay que, desde todos los ámbitos, no solamente del ámbito médico, sino también promover ciudades amigables con el envejecimiento, promover estas cosas que uno ve en esta ciudad, ciclovías, lugares para que podamos caminar en forma segura, o sea que también la política y los municipios tienen un rol en este sentido. ¿Cualquier tipo de actividad física es importante para el adulto mayor, o hay algún tipo de actividad física que es más recomendable que otra? Es muy buena tu pregunta. Durante mucho tiempo hemos alentado mucho la actividad aeróbica. La actividad aeróbica es caminar, trotar, andar en bicicleta, nadar, porque esa actividad baja mucho el riesgo cardiovascular, ¿sí? Baja la presión, baja la probabilidad de infartos y demás. Pero ya un tiempo, esta parte, las personas mayores lo que más buscan es ser autónomos en la vida. O sea, creo que si vos le preguntás a una persona mayor qué es lo que desearía es hasta el final de sus vidas tener autonomía. No será una carga para la familia, ¿no? Que es lo que hablábamos recién con el doctor Zorrilla, que por ahí las enfermedades de los adultos mayores son más difíciles de sobrellevar para la familia que para el propio paciente. Y en el caso del tema que tocaba, sí, se dicen que hay dos enfermos, ¿no? El enfermo y el enfermo oculto, que es el acompañante, el cuidador. Pero yo quería completar la idea. Entonces, desde un tiempo, esta parte se trata de preservar mucho la masa muscular. Entonces, los ejercicios aeróbicos, por un lado, y los ejercicios de resistencia. Porque una persona mayor que pierde peso o que pierde masa muscular, normalmente perdemos masa. O sea, ninguno de nosotros tiene la masa muscular de los 20 años, ni a los 80 vas a tener la de los 40. Pero si vas a ser una persona mayor muy delgadita, muy frágil, le llamamos en el término médico, tenés muchas chances de perder autonomía y de entrar en discapacidad. Doctor, ¿por qué el COVID-19 ha hecho tanto estrago en nuestra población mayor? Hoy lo discutíamos con un grupo en el marco del Día del Abuso y Maltrato en la Vejez. ¿Por qué se las ensañó? Bueno, yo creo que, porque bueno, lamentablemente en la edad adulta o en la edad mayor se concentran las enfermedades. Eso lo decía tu informe también. Y es más, muchas veces, muchos de los desenlaces negativos más tienen que ver con enfermedades que con vejez, digamos. Pero es innegable, en la segunda mitad de nuestras vidas o en los últimos años de nuestra vida vamos a tener más enfermedades que cuando somos jóvenes. Entonces, yo creo que tiene que ver con la concentración de enfermedades que el COVID ha atacado como negativas, ¿no? La obesidad, la hipertensión, las enfermedades pulmonares, etc. Y uno va a decir, ¿en qué segmento etario están más concentradas? Y es en la vejez. Si nuestro adulto mayor no tiene un problema, una enfermedad, una patología de base, ¿tenemos que cuidar su alimentación? ¿Hay que modificar la alimentación? No, siempre. ¿O es posible que siga? Siempre. Yo te contaba, en esto de las investigaciones longitudinales que tratan de ver qué factores hacen bien a las personas mayores, la población es más longeva, por ejemplo, las mediterráneas. Sí. Se estudió mucho qué es lo que comen, qué es lo que comen. Yo tuve incluso la oportunidad de hablar con españoles. Hay mucho escrito sobre dieta mediterránea y envejecimiento. La dieta mediterránea tiene que ver con frutos secos, con aceite de oliva, pero no chorritos, en buena cantidad, con pescados, pero pescados de aguas profundas, que se llaman aguas azules, con bajo contenido de carnes rojas, con muchos cereales. Y ellos dicen, bueno, es lo que comemos, porque nuestro cordón productivo tiene que ver con esto. Entonces, uno analiza la población española que tiene una expectativa de vida de 82 años, y qué es lo que comen, por qué son tan longevos, y hasta incluso con el consumo racional, en algunos dicen, del vino tinto. Bueno, entonces la dieta tiene que ver, las dietas mediterráneas y hay otras dietas estudiadas también, tienen que ver con nuestra forma de envejecer. Bien, recién usted decía, entonces, el tema de la actividad física es fundamental. Sí, sin duda. El tema de la dieta, por ejemplo, la mediterránea es una muy buena alternativa para nuestros adultos mayores. Hablamos de hacer controles médicos una vez al año, completos, para saber cómo vamos, a pesar de que nos sentimos bien. Y con la vacunación, ¿qué es lo que un adulto mayor debería tener en cuenta en estos tiempos? José, por supuesto, COVID-19 primero y antes que nada. Pero tengo entendido que hay otras vacunas que hay que revisar. Claro, antes del COVID nosotros insistíamos mucho en la vacuna antigripal, que es una vacuna de aplicación anual, en la vacuna para la neumonía, que hoy son dos esquemas y que prácticamente con esos dos esquemas está cubierto el esquema para el resto de la vida. Y después, bueno, reforzar esquemas de vacunación que se dan cada 10 años, como las vacunas para tétanos, ¿no? Y hay una vacuna que todavía no está completamente difundida en los calendarios de salud pública, pero que, bueno, ya hay evidencia de que es útil, que es la vacuna para el herpes zóster. El herpes zóster, la reactivación del zóster es el virus de la varicela, que se reactiva en los mayores en forma de la culebrilla, digamos, en la famosa erupción, que es muy dolorosa y que suele dar neuralgias. Y que, bueno, eso cada uno lo discutirá con su médico de cabecera, todavía no es algo que tenga difusión en las estrategias de salud pública, pero se sabe que es una vacuna que puede y debe utilizarse en personas mayores, ¿no? Me parece, doctor, que hemos hecho un recorrido por cómo debería ser el cuidado de nuestros adultos mayores. Si usted me permite, hoy es un día muy caro a los sentimientos de nuestros mayores en la sociedad y tiene que ver con que organizaciones internacionales han dispuesto una jornada de reflexión en cuanto al abuso y maltrato en la vejez, porque es más común de lo que imaginamos, porque sucede en el mundo entero, generalmente en el seno intrafamiliar. Pero me permite que compartamos un informe. Sí, cómo no. Lo compartimos y reflexionamos con el doctor. En 2011, la Organización de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez para visibilizar y tomar conciencia sobre este tema. En 2015, se sancionó en Argentina la Ley de Prevención y Protección Integral contra Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores. Se entiende como maltrato al hecho que, ya sea único o repetido, causa daño o sufrimiento a una persona de edad avanzada. También se considera una forma de violencia a la falta de adopción de medidas apropiadas para evitar estos padecimientos. Por ejemplo, la inacción de un familiar ante el conocimiento de situaciones de violencia que sufre el adulto mayor por parte de terceras personas o de otro familiar. La violencia puede ser de varios tipos. Física, psicológica, sexual, económica, institucional. También refleja un acto de negligencia intencional o por omisión. Es importante remarcar que en muchos de los casos el agresor suele ser conocido por la persona mayor. Esto es así porque las situaciones de violencia suceden dentro del contexto familiar y o en la unidad donde se proveen los cuidados como geriátricos, hogares, residencias, sin importar el espacio físico donde ocurran. El maltrato a las personas mayores es un problema universal y se ve reflejado a través del comportamiento, actitudes y prejuicios dentro de la comunidad. Si sos testigo de un hecho así, denuncialo. Viste que siempre dicen que nacemos con derechos. Esos derechos no se pierden cuando pasan los años. A medida que nos ponemos viejos, vamos ganando derechos. Y los mayores, tenemos derecho a envejecer con dignidad. Nuestra salud, nuestro bienestar, nuestros bienes, son nuestros. rechazamos la violencia. Digámosle no al maltrato. Y le decimos sí al buen trato, porque queremos disfrutar. Pásala bien. Somos protagonistas de nuestras vidas, de nuestras decisiones y de nuestros deseos también. Y porque somos protagonistas, seguimos construyendo un país para todas las edades. Hoy y siempre, promovamos la cultura del buen trato. Doctor, y ahora podemos entrar en las emociones. Qué importante que es trabajar en las emociones de nuestros adultos mayores, el acompañarlos, como bien decía el informe, en relación al trato digno que se merecen, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Es muy importante lo que acabás de difundir y creo que la sociedad entera tiene que reflexionar sobre algunas formas de maltrato que hasta incluso están naturalizadas en el seno de nuestras propias familias, como por ejemplo la infantilización de nuestros mayores, ¿no? Es decir que las personas mayores son igual que los niños, por ejemplo, que eso uno lo escucha muy frecuentemente. O el decidir, ¿no? O sea, la pandemia, yo creo que hoy reflexionaba con amigos, habrá un antes y un después de esta pandemia. La pandemia tuvo cosas muy malas para las personas mayores, pero también tuvo cosas muy buenas. Creo que las puso, digamos, con esto de que fueron muy vulnerables en la mesa de la discusión. Y a veces hubo decisiones equivocadas, como hubo hasta incluso algunas normativas de ciudades que decían que las personas mayores tenían que pedir permiso para salir, ¿no? Y eso es tomar... Yo decido por vos, porque asumo a primera instancia que vos no estás incapacitado para cuidarte. Y yo creo que a lo largo de la pandemia las personas mayores no solo se han cuidado, eso lo demuestran las estadísticas. Uno va a ver fiestas clandestinas. Quienes tergiversan más las normativas del cuidado son los adolescentes o las personas jóvenes. Los mayores siempre han estado en sus casas, siempre se han cuidado. Y bueno, pero a priori hemos dicho, bueno, ellos no están capacitados y vamos a decidir por ello. Ahora, el daño que la pandemia o lo que el confinamiento le ha provocado a niños y adolescentes, que está en el debate, podría resultar prácticamente insignificante si dimensionamos el tiempo y si lo medimos en relación a un año en la vida de un adulto mayor, ¿no? No, sin duda. Que realmente es muchísimo. Yo que me dedico a atender a personas mayores, los he escuchado, y yo hasta quiero que me den la posibilidad de decidir, porque yo a veces, muchos de ellos querían correr el riesgo, digamos, no dejar de ver a sus nietos, porque sabían que no ver a sus nietos era peor, digamos, que estar encerrado. Uno a priori dice, bueno, no, pero quedate encerrado, un año encerrado. Y el impacto emocional que le genera ver a sus afectos es muy duro. Entonces, yo creo que, bueno, está bien esto de flexibilizar un poquito, de poder permitirnos juntarnos, pero siempre con protocolo al aire libre, con barbijos, si se puede, porque el impacto en la salud mental y en el cuidado de las enfermedades crónicas creo que todavía no lo sabemos y tendrá que pasar la pandemia para valorar verdaderamente qué daño ha hecho a las personas mayores. Doctor, vamos a compartir con nuestros televidentes y también lo voy a compartir con usted. Cuando estábamos haciendo la difusión de que usted iba a venir al programa e iba a estar aquí, nos mandaron desde Buenos Aires un video. En este video que vamos a poner al aire estamos viendo a Piti. Piti tiene 85 años y esta es su rutina de gimnasia. La hace de manera virtual. Está su instructora, también la vemos en la parte superior de la pantalla, Sofía Calfayán, es la instructora de Piti y es realmente un ejemplo. No sé qué piensa usted, doctor. Cuénteme. Bueno, eso es lo que yo te decía, son ejercicios de resistencia porque ahí la persona mayor está trabajando con su propio peso, está levantando, bueno, ahí usa pesitas de bajo peso. Está muy bien que esté supervisada por personas entrenadas, entrenadas, no todos los profes de educación física o kinesiólogos están entrenados, eso también hay que trabajar mucho en eso, pero ese tipo de ejercicio va a evitar que esa persona pierda masa muscular, va a evitar que su hueso sea más frágil, va a evitar fracturas seguramente y va a evitar caídas. Las caídas que son también tan significativas y tan importantes en estos tiempos que los adultos están más tiempo en su casa, las alfombras, los baños, que son realmente para tener muy en cuenta. Claro, y eso es genial. Estas son las cosas buenas de la pandemia, digo, cómo hemos aprovechado los recursos tecnológicos para que ellos puedan hacer gimnasia en casa y no salir, y creo que esto llegó para quedarse, quizás haya nuevas modalidades de atención, también hubo teleconsulta con respecto a médicos, son nuevas modalidades de atención, probablemente esta persona va a seguir haciendo esto más adelante. ¿Cuál es el mejor lugar para los últimos años de vida de un adulto mayor? ¿Qué pregunta? La casa donde vivió siempre, la casa de algún hijo, algún hogar. Vos me hacés preguntas que podríamos estar discutiendo. ¿Sabes qué, doctor? Usted no me va a creer si yo le cuento la cantidad de personas que preguntan lo mismo. Quieren tomar la decisión de llevar a sus padres a un hogar donde pueda compartir con gente de su mismo grupo etario, pero sienten culpa, otros sienten que no están cómodos siendo adultos mayores en la casa de los hijos. Nosotros hacemos frecuentemente talleres donde tratamos de generar este marco de reflexión, porque vivir solo es un riesgo para las personas mayores es la pregunta y la respuesta y hay investigaciones que apoyan esto es que en la medida que no haya discapacidad las personas mayores quieren vivir solas. Ahora, ya cuando hay discapacidad o hay necesidad de asistencia, vivir solo es un riesgo. Porque yo siempre le digo a los talleristas, a ver, pensá vos, proyectate en tu vejez, ¿a vos te gustaría ir a la casa de tus hijos? La mayor parte dice no, yo quisiera vivir solo, decidir por mí, salir a hacer mis cosas, no rendirle cuenta a nadie. Bueno, para que eso ocurra, entonces, puedas tener esa posibilidad, tenés que vivir saludablemente, porque cuando ya hay necesidad de la asistencia, vivir solo es un riesgo. Entonces, ahí sí empiezan a aparecer redes de apoyo que pueden ser los hijos, los cuidadores, los asistentes y demás, ¿no? Bien, doctor, yo le agradezco muchísimo que haya tenido la diferencia de venir a compartir con nosotros este programa dedicado a nuestros adultos mayores, que son un pilar fundamental de nuestra sociedad. No nos vamos a cansar de repetirlo, son muy importantes. Los que estamos no seríamos los mismos sin precisamente ellos. Yo quiero agradecer a la gente de la Secretaría de Adultos Mayores, a Nicolás O'Brien que nos ha hecho llegar un montón de material para que estudiemos, para que reflexionemos, para que veamos qué poníamos a consideración de todos ustedes. Ha sido un gusto, doctor, compartir con ustedes este programa. Bueno, a vos, Nora, por la invitación y, bueno, a vos por darme la posibilidad de charlar de estos temas y a la sociedad a construir una sociedad más inclusiva para todas las edades, ¿no? Pensando que hoy la vejez es distinta y que cuántas personas hoy son líderes y son personas mayores, digamos, y siguen contribuyendo a este mundo, ¿no? Desde su lugar de trabajo. Recuerde que usted puede volver a ver este programa en la página de multivision.tv, entre en programación, en el programa nos encuentra adelante, Medical TV para poder ver la repetición. Estamos en YouTube también como Medical TV para poder volver a revivir este programa y muchas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Llegamos al final de este programa y hasta la semana que viene. Gracias.